Dado a ustedes, se ha desatado un tema de corrupción, un escándalo de corrupción en Haití. El tema de Haití nos toca a nosotros, nos relaciona un poco a nosotros, porque se trata de una situación en la cual se ha venido produciendo en la... Nos toca a nosotros porque fue en la Embajada Haitiana en Santo Domingo, la Embajada Haitiana en la República Dominicana. ¿Ustedes recuerdan un caso de una ayipeta que iba cruzando la frontera, manejada por una funcionaria de la Embajada Haitiana, que luego se dijo que estaba siendo buscada por la DEA? Que supuestamente pertenecía a César Abusador. Exactamente. Era el mismo tipo de billipeta, el mismo color, todo igual, pero resulta que era de la Embajada Haitiana. Exactamente. Bueno, eso desató una situación que luego se ha visualizado como un tema político. Resulta que este caso desata esa situación y ocurre que piden una investigación o abren una investigación en el sistema de antilavado haitiano y le solicitan la presencia de los funcionarios que teóricamente estaban involucrados en el asunto al Embajador acá en Santo Domingo y él se niega. Al negarse, crea eso un avispero, porque en definitiva él debió de acudir. Posteriormente se supo que en realidad el hecho de no acudir era porque no fue el canal adecuado. El encargado o el director, ellos tienen una especie de dirección que está adscrito al Ministerio de Economía, no a la Justicia como está aquí, a la Procuraduría General de la República. Y entonces, quien hace la solicitud de presencia al Embajador y al personal diplomático más bien, fue un funcionario que no tenía la calidad y por eso el Embajador no permitió que ellos fueran. Eso ha provocado una denuncia, una querella en contra del Embajador por la obstrucción de la justicia haitiana y también a los otros por la investigación del tema este de la YPET. Lo que, una de las cosas que nos toca un poquito más de cerca es el hecho de que la persona que se considera dentro de ese entuerto que les cuento, es un dominicano, un haitiano nacionalizado dominicano o de padre dominicano. Bueno, es alguien que tiene la doble nacionalidad. Es haitiano y es dominicano al mismo tiempo, apellido Alcántara y trabaja para la Embajada. Parece que es hijo de padre dominicano y madre haitiana, pero trabaja para la Embajada de su país. Entonces, esa persona se ha dicho que realiza una serie de actividades en Nonsanto y eso es lo que le ha provocado la querella, la denuncia en Haití. Y entonces ha provocado al mismo tiempo una querella en contra del Embajador porque no permitió que fuera Haití a aclarar la situación. Y de ahí es que viene todo el asunto. ¿A qué traigo esto? Bueno, lo traigo al hecho de que uno de los problemas más serios que tiene la humanidad, creo que casi todo el mundo es el tema de la corrupción. Lo importante aquí, que quizá la crítica que se le hace a la República Dominicana cuando de corrupción se trata es, lo importante aquí es que la corrupción se investigue, que la corrupción se persiga. Mira, porque yo pienso que el hecho de cometer un acto de corrupción en una función pública, en una función privada, que se da casi tanto como se da en la pública, el tema de la corrupción a nivel de la empresa privada es casi igual o cuidado, si un poco más, que el área pública. Lo que pasa es que como no afecta de manera directa a los dineros del Estado, no le damos la importancia que debiéramos de dar. Pero mire, el hecho de que un comerciante reciba de una empresa distribuidora una equicantidad de producto para que lo agregue a otro como una oferta gratis y ese comerciante lo quite, lo ponga en su estantería y lo venda como si fuera un producto que él compró, eso es corrupción. Y eso pasa. ¡Ay! Yo no sabía que eso podía pasar. La cara de inocente que ponen. Yo no sabía que eso podía pasar. Es un poema. Esa cara tuya es un poema. O sea, no. Es una cara que sabe de lo que está diciendo. No, no, porque yo no... Sí, sí. Entonces, eso también afecta. Eso también afecta al público. Eso también afecta a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es lo importante que debe exigir la ciudadanía. Que cuando hay un acto de corrupción, si es comprobable, que se persiga. Que se lleve el proceso. Que se hagan. Se den los pasos que deben de darse. Para que haya una especie de cambio. Porque nuestro gran problema ha sido el tema de la consecuencia todo el tiempo. Nosotros no hemos desarrollado, digamos, una actividad febril en el tema de la consecuencia de los actos incorrectos. Y eso hace que todo el mundo haga lo que le da la gana. Rumba abierta para Cocotuzes. El primer ejemplo es que los gobiernos nombran a los funcionarios corruptos. ¿Y lo dejan ahí? ¿Lo dejan ahí? Mira, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, dice que el 5% del Producto Interno Bruto de nuestro país se va en corrupción. ¿Y lo siguen dejando ahí? Entonces, vamos a la gasolinera, perdón, Sócrates, y ven acá, la están contaminando. El vehículo hay que llevarlo a arreglarle la bomba porque le contaminan el combustible. Pero también tiene que decir, Julio, que si te la descuida al que echa el combustible, si tú dices échame mil, te echan 900, te echan 800 y te marean ahí. Arregla los dulcidores. Por ejemplo, lo que me ha pasado que tú dices, échame tanto. No te sube la aguja. Y cuando tú vamos hablando, pero esta aguja no subió. Es decir, que te tumbaron. O sea, tú vas a echar gas y te pasa lo mismo. Pero me pasó que en Baní, señores, en Baní a mí me pasó. Oye, tu amado, en Baní, que yo me demoto, estamos para allá en una excursión. Échame ahí 100 pesos de mango. En una funda, en una excursión. Estoy para allá en Baní. Pero cuando llego a mi casa, que saco los mangos, no, me metieron un paquete de mango bueno arriba y abajo todito dañado, podrido. O sea, cómo va a ser que la corrupción está impregnada en la sangre. Ven a comprar plata, ¿no? Exactamente. Te cuidaste con los plátanos también. Sí, entonces ahí está el régimen de consecuencias que hablaba Amado. Sí. Qué vaina. Es necesario. Pero mire, yo he visto surtidores de bombas de gasolina. Aquí hay una bomba de gasolina que tuvo que poner cámara enfocando al precio y enfocando la manguera para poder controlar a sus vendedores. Eso es increíble. Sí. Sin embargo, existen otros países donde usted puede dormir con la llave de su vehículo pegada de él y no pasa nada. Existen otros países donde usted puede coger gasolina y vendérsela y no pasa nada. Existen otros países donde usted puede utilizar paraguas que están disponibles para la persona y usted se lo lleva y lo hace llegar y no pasa nada. En República Dominicana nosotros hemos querido vender la idea como que la corrupción es una condición inmanente de ser humano y no es cierto. Nosotros tenemos una sociedad que lo ha prohibido porque produce beneficios políticos y las generaciones de este momento lo que han visto y es lo que produce esa poca actividad que hay en la justicia es como un jueguito del gato y el ratón entre el Ministerio Público y los jueces. Cuando se trata de casos de corrupción o el Ministerio Público instrumenta mal el expediente desde el punto de vista del juez o el juez se vende desde el punto de vista del Ministerio Público. Lo que hay es que nunca se termina con una sanción exacta. Tú me tiras a mí la caja y yo te tiro los cajos. ¿Se acuerdan de esa sanción? La sanción y solo se va en el bulto de que yo te acuse. Miren lo que pasó ahora con el caso de Ebre. El caso de Ebre se desaforó. El caso de Ebre no se sabe dónde van a caer los pedazos. De mañana.